¿Qué es la artes del metal en Al-Andalus? En las artes del metal en Al-Andalus hemos planteado una vitrina con monedas, que es algo que puede sorprender a parte del público, pero no solamente es que la moneda sea arte y metal, es que la mayor parte de los metales que se extrajeron de las minas en todas las épocas se han utilizado siempre precisamente para acuñar moneda, que es un recurso esencial para los estados. ¿Qué es la artes del metal en Al-Andalus? Encontraremos monedas en dos puntos determinados de la exposición, una en la parte introductoria, donde el público podrá ver monedas desde la Edad Antigua hasta los visigodos. Luego tenemos ya una vitrina centrada especialmente en la moneda andalusí, que además en Al-Andalus es un estado muy centralizado que utiliza la moneda como un recurso fiscal, pero también utiliza la población en los usos normales de la vida diaria. Lo que hemos intentado ha sido precisamente no hacer una historia evolutiva de la moneda de Al-Andalus, que ya se tiene en otras salas del museo, sino precisamente ver cómo se usaba esa moneda. Se metía en huchas, se cortaba, cómo ha ido cambiando de forma también en función de cada régimen político, que no ha sido el mismo a lo largo de esos ocho siglos de historia. En este caso, todas las monedas pertenecen al Museo Arqueológico Nacional, porque precisamente es aquí donde está la colección de moneda andalusí más importante del mundo. Tenemos en torno unas 17.000 piezas. Gracias. 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 Gracias.